bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez vamos a comenzar la campaña de Gears of War 4 y primero que nada les quiero mostrar el mensaje que nos mandó Rafa está les mando saludos gente disfruten el Gears of War 4 y pero ya pronto lo estaré acompañando porque Rafa nos va a ayudar a pasar esta campaña nada más este primer capítulo se los voy a traer este solitario porque pues el prólogo ya toda la gente lo ha de haber visto pero ya posteriormente trataremos que Rafa esté con nosotros hay güey desde el principio se puede jugar en locura pero no me voy a arriesgar no estoy tan loco vamos a jugar en elevada y bueno gente vamos a empezar esta campaña y espero que les guste y como ustedes ya vieron el mensaje Rafa nos va a acompañar esta campaña esperemos que sea lo más pronto posible así que bueno gente vamos a empezar con esta campaña y de vuelta finalmente hoy en nueva efira la primera ministra jean conmemoró el vigésimo quinto aniversario del final de las guerras locust el día de hoy es un honor tener aquí a dos generaciones de hombres y mujeres que afrontaron mil peligros que libraron las batallas en las que nos forjamos incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo los campos de asfo santiago le ahorraré el discurso motivacional ya sabe qué hacer sí señor hay que derribar las torres dejarlo sin comunicaciones y llegar al laboratorio si el mando quiere el martillo tendrá el martillo del alba bueno gente recuerden que este vídeo es patrocinado por rafa dado que él nos estaba prestando las licencias de este de gears sólo tendremos una oportunidad para extraer esos planos si acabamos con las torres de comunicación la base quedará aislada ok ya más o menos ya jugué esta parte ya sé que tengo que hacer arriba destruyan los hay güey bajan la vida más rápido estos güeyes a jódete no no me ya me ya me van a matar me van a matar por favor no me mates por favor no me mates alguien ayúdenme no manches que no le di suéltalos rápido no está para mí está muerto voy a agarrar la arma de este güey muy bien ok recoge balas, recoge balas, recoge balas, esta arma está muy chida la neta independientes vamos a cubrirnos rápido repito gente esto ya había salido, ay güey no mames bajan la vida estos güeyes en friega, eh no mames ya alguien que me venga a ayudar vamos la torre está delante bajan en friega la vida estos güeyes, eh o sea y eso que estoy jugando en elevada gente, o sea y si, la neta si están, bajan demasiado la vida estos güeyes verde uno, me acerco a la fogata entendido verde uno bien, coloco una carga en esa torre carga colocada encendimos la mecha copiado encendiendo la fogata en tres, dos, uno la base está sobre, estúpida y ciega además estoy cambiando nuestros nombres en clave Santiago te veo en el laboratorio ok, vámonos el laboratorio está tras esa puerta de seguridad nidos de ametralladoras corre, corre, corre nos vieron, han cubierto el comandante cuenta con nosotros sube ahí ok, tengo granada que no los inmobilicen, muévanse ahí está bien, ahora por la puerta no se fijen en el desorden mínimo las personas que hayan visto el prólogo pues ya saben qué pasa y toda la onda nada más vamos a verificar toda esta onda porque ya he visto mínimo un vídeo de alguien jugando esta campaña y ya sé que aquí hay un objeto el primero ok mantén presionada esta cosa se los voy a dejar para que lo lean ustedes gente, ahí dice paddock o sea que esto es de paddock sea lo que sea y bueno, ahora sí vámonos no sé si aquí hayan regresado los los emblemas o no esperemos que sí y con eso la redada está oficialmente en marcha vamos hasta ahorita por los gráficos si se ven bien gente se los estoy subiendo en 1080 ya saben, eliminen a los guardias entren al laboratorio recuperen los planos y después desaparecemos y me estoy arriesgando a que este ganar la guerra y con esto todo quedará limpio y los científicos indie recibirán una oferta que no podrán rechazar a que me tarde demasiado en subir este vídeo a youtube vamos ay wey laboratorio al frente acabenlos asómate, asómate te quedaste un tiro wey ahora en fuego listo vamos a recoger sus balas vamos esta arma me está gustando un buen gente a lo mejor y se convierte en mi nueva arma favorita corre, 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 corre ahí está ¿dónde está el otro wey? indies vienen del laboratorio asómate por favor fuck ya la volvió a agarrar no más 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 lanzando granada de fragmentación lo tengo rápido, rápido bueno, aquí lo puedo ver y quédate abajo fue buena, sigue así no más listo, le volé la cabeza al wey me la ciego ah ya lo, ya se lo, ya se lo, ya flanquearon al wey tengo ojos soldado, ahora vayamos por esos planos hagas a un lado soldado esos científicos indinos se mueren por conocernos Bruce sé bueno y abre la puerta Gerson escúchenme si no salimos en 10 minutos, aborten la misión y lárguense bueno, Santiago a conocer a nuestros amigos detrás de usted, señor y bueno gente, yo creo que también en estos días estaré haciendo un live stream del multijugador por si están interesados o quieren jugar un reto si quiero hacer un live stream de Gears mantenga posición a lo mejor mañana haría el live stream bueno, hoy haría el live stream en la noche pero no estoy muy seguro gente dado que tengo una fiesta que tengo que ir este a fuerzas el día de mañana ay wey son un chingo ay wey son un chingo ok ok, ok, este eso no lo vi venir independientes a la izquierda protégalo no se aproximan por la derecha se aproximan por la derecha la feina en posición indica a la izquierda que no se acerquen al laboratorio ok, a la izquierda, a la izquierda Gerson, tenemos los planos del martillo volvemos arriba a la izquierda dispara cochinada ayúdenme, ayúdenme tú idiota no, esa chingadera no apuntaba hasta abajo rápido, rápido, alguien ayúdenme ya listo ancho no, yo no, apenas nos las van al el es ¿Ya son todos? Sí, ya Mocos, corre, corre, corre ¡A la playa! ¡Ya, ya, ya! ¡Corran! ¡Corranle, corranle! ¡No paren! ¡Potes al frente! ¡Continúan! ¡Porches, no veo un carajo! Quítate pinches de Hoffman Cuando las fuerzas de la coalición se apoderaron de los planos del Martillo del Alba Aseguramos nuestro futuro En el peor conflicto de la historia de nuestro mundo Pero solo dos años después Un nuevo horror Un nuevo enemigo Una nueva guerra ¡Control! ¡Una cosa! ¡Desviene el convoy del coronel! ¡Perdone, Cabo! ¡Ya casi llegamos! ¡Negativo! ¡Negativo, Control! ¡La casa de los soberanos es zona roja! ¡Cabo, Kim! ¡La ciudad entera es zona roja! Entendido, Control ¡Vamos, Gears! ¡El convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección! ¡Cabo! ¡Entramos con velocidad! ¡Wow! ¡Ahorita soy una... ¡Una Gear mujer! ¡Oh, mierda! ¡Es el convoy! ¡Ahí van, ahí van! ¡Cuidado! ¡Maldita, papadita, pocos! ¡Fuck! ¡¿Qué carajo está pasando?! ¡Y aquí están nuestros viejos amigos! ¡Fuck! ¡Genial! ¡No, no, 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 no! ¡Se me trabo la arma! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cambia, cambia, cambia, cambia! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Asómate, por favor! ¡Estás matando, Granada! La primera ejecución, gente A ver si no me matan por jugarle al vergas ¡Ah, miren, Ania! ¡Aquí también sé que hay un objeto, gente! ¡Ahí adentro! Bueno, ahorita lo agarro Lo agarro rápido Ahí está el león, gente Ok, vamos por el martillo Bueno, primero agarro balas Y ahora sí vamos por el martillo No, me van a matar antes de que lo agarre Sí, a fuerzas ¡Ven, que me ayude! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eso es todo! ¡Qué bonito se ve la sangre, gente! ¡Me trabo! Eso sí, la recortada aquí, gente No, este... No está tan inestable como en el 3 Aquí sí se puede manejar más Espérame Que si no, este güey me va a matar Rápido, ya muerte, güey ¡Se retiran! Ok, ya se ocultó ¡Los cabajos, soldados! ¡Baste esos malditos monstruos! ¡Acábenlos! ¡Guau, mierda! ¡Mierda, son fuertes! ¡Guau! Le volé la cabeza ¡Mierda! ¡Regresó! ¡Mierda, títalo de nuevo! ¡Ya, rápido! ¡Muérete! ¿Está bien, no? ¡Ya, muérete, güey! ¡Ya! ¿Pero qué carajos son esas cosas? ¿Cómo te llamas, cabo? ¡Kim, señor! Straute y yo necesitamos ascolta ¡Felicidades! ¡Eres tú! Coronel, hay que entrar... Ahora Tengo el código de la puerta, coronel ¡Muy bien, hijo! ¡Mierda, hijo! ¡Mierda, hijo! Defiende las escaleras con el martillo Volveré en cuanto pueda Ok, aquí es donde se va a poner Seria la cosa ¡Muy bien! ¡Escucharon al cabo! ¡Que no entren! ¡Vienen por nosotros! ¡Puse el martillo! Ok, rápido, rápido ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Cúbrete! ¡Fuck! Ya vienen estos güeyes ¡Necesitamos refuerzos! ¡No vamos a pasar! ¡Sigan luchando! ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Me van a violar! ¡Me van a violar! ¡Es una locura! ¡No los dejen acercarse a la puerta! ¡Ah, fuck! ¡Entendido! ¡Me di! ¡Ahora es mío! ¡No! Le volé la cabeza ¡No! ¡No mierda! ¡¿Qué es esta cosa?! ¡Aquí me importa! ¡Abríela! ¡Madres! y eso me pasa por no fijarme y por ahí ahorita si se están poniendo un poco rudos estos güeyes a ver si los puedo matar antes de que salgan no va a pasar, sigan luchando púbrete espérate, espérate no los dejen acercarse a la puerta no, 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 no fuck ya van dos veces no esperaba que se pusieran tan rudos en el principio y de nuevo desde ahí rápido rápido rápido, rápido, rápido rápido, rápido sigan luchando no, sigan luchando neta fuera bomba es una locura no los dejen acercarse a la puerta se van a matar es todo lo que tienes Ahí está, rápido, rápido Lo voy a cubrir porque si no Ya púdrete, listo Ya, 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 ay wey por poquito ¡Aquí vienen! Gears, lo siento pero el martillo del alba se desactivó Al anochecer los muertos eran cientos de miles El día de la emergencia obtuvo su nombre Como muchos Yo era solo una niña Tiempos oscuros y terribles Y nuestra victoria no estaba garantizada ¡Aquí vienen! Sé que son médicos pero necesito a todo el mundo en el muro Aquí la única duda que tengo es que No se supone que ya nada más quedaban Lamben ¿Cómo es posible que todavía hubiera todo ese ejército de Locus? ¿Dónde demonios estoy? Cuando se supone que estaban peleando ya contra los Lamben Esa es la única duda que tengo pero bueno ¡Usa la motosierra y sube esa pared! Ahí está Listo, sube vida Cambia esta por No, por esta madre Por el boomer Ahí está ¿Qué aquí qué? Aquí hay municiones ¡Mierda! Están por todos lados Ah, tengo que defender Ah, ok ¡Vamos! ¡Que no suban! ¿Quién sigue? Acá abajo hay otro ¡Ya vienen! ¿Quién está? ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! ¡Mocos! ¡La izquierda está abierta! ¡Vayan y despejen todo! ¡Gancho se gane! Ah, fuck ¡Vamos Gears! ¡Destrúsenlos! Espérame, espérame ¡Gancho se gane! ¡Siguiente! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Ahí está ¡Corre, corre, corre! ¡Me serviría algo de ayuda! No hay nada aquí que sea emblema o algo por el estilo ¡Ay, güey! ¡Rápido, rápido! ¡Muy bien! ¡Que alguien vaya a esa torreta! ¡Y conches tragos! Ahí está el Brumac ¡Me super! ¡Lo veo! ¡Pierro! ¡Todos a él! ¿Y qué estoy haciendo? ¡Muy bien! ¡Puede lo que puedes hacer! Ahí está estoy a nada de que me bajen ya por fin otro? ah no ya pero contra todo pronóstico un grupo de valientes soldados dirigidos por marcus philips logró acabar con la pesadilla locos él lo hizo como me gustaría que el sargento phoenix estuviera hoy con nosotros pensemos por un momento en los hombres y mujeres cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia gracias a ellos logramos sobrevivir en la larga oscuridad construimos una nueva prosperidad el mundo creado por la nueva coalición no conoce la guerra ni el dolor es un mundo de seguridad de familia un mundo en paz al fin oye si vienes dame un segundo por una mariposa si mira sabes como empieza este pequeño intentando sobrevivir cierto pero si sobrevive aunque la mayoría no busca como cambiar la larva se convierte en una crisálida se destruye y se reconstruye por dentro a si misma cambia de color de forma le salen alas y garras se abre paso para salir de su jaula y entonces ya es algo nuevo y hermoso no hubieras venido ahorra saliva jd de tal palo tal astilla ya lo creo si lo soy antes protegíamos asentamientos ahora los atacamos que irónico en realidad no eso es lo que hacen los forasteros hasta que ustedes llegaron ahora aburrido mejor aburrido que muerto viejo hay diferencia sin alarmas muchas gracias si no nos vamos a aburrir en cuanto a lo de morir eso no es la alarma de seguridad mierda una llamarada protejamos en el asentamiento al vagón todo ¡ya! 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 cuidado, cuidado, cuidado ¡Tenemos ir a luz! ¡Aparence, tierra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oscar, rápido! ¡Tenemos que llegar antes! ¡Abajo! ¡Entremos a ese asentamiento! ¡No, no, ya te estaba al feo! Con esto empezamos la campaña de Gears of War 4, voy a dejar hasta aquí el primer capítulo, dado que ya llegamos al tiempo límite, pero bueno gente ya saben, Rafa ya envió el mensaje, esperemos que esté con nosotros lo más pronto posible, y también aprovecho para informarles que la campaña que vamos a suspender va a ser la de Bioshock, dado que dos personas votaron por suspender Bioshock y una solo votó por suspender Forza, así que pues es la campaña que vamos a suspender, y bueno gente, espero les haya gustado, otra vez agradecerle a Rafa por habernos pasado el juego de Gears mínimo de aquí hasta que me entregan mi copia física, y bueno gente, espero que les haya gustado el primer capítulo de la campaña de Gears of War 4, esperemos que mañana ya nos pueda acompañar Rafa, si no pues otro capítulo tendrá que correr solo, pero pues ya saben que él va a estar con nosotros, y bueno gente ya saben que si les gustó este vídeo, regalame un me like, compartan esto con sus amigos, y nos vemos el día de mañana con el segundo capítulo de la campaña de Gears of War 4.